Ya empieza, se demora, esto es como a Mumu porque siempre pierde y llora No sabe rapear porque es un puto gilipollas, tu reguario, yo soy el detective Conan Son dos, pensaba que había acabado el palizón Pienso que la batalla haya empezado yo, ya te estarás pensando la puta contestación Me la pienso, me la pienso, y manos arriba, mientras tanto yo con la mano de Fátima Claro que eres a Mumu, ni con todo el papel de tu cuerpo podría secar tus lágrimas Mi loco, te estoy jodiendo a solo, tú que eres a Mumu, te crees que eres el egipcio Yo estoy en la pirámide, no miro a Ra, pero el sol siempre vive por sí solo Qué buena esa de filosofía, hijo de puta, otra vez que no me has contestado puta Yo quiero como la de sirena, que es fortuna, el día que te muera ya me reclamarás una No nacías por lo de inmortalidad, y tu rebarba negra, Penelope y en verdad Yo la sirena con la puta, inmortalidad, cuando estarás muerto vivirás con tu soledad Y no estarás solo por mucho que lo busques, y seguirás solo, y cuanto más te frustres A ti no te van a abandonar, tú irás a llorar al sud cuando no te coja de Iván Rústel Te será justo cuando tú mismo más te gustes, entonces verás que eres inútil, normal que nadie te busque No, Damián, gracias porque tú me has fichado, viendo tu estilo no te ficha ni el jurado Mejor morir solo que mal acompañado, y alguien que ya muere solo sabe quién se ha juntado No, no está, puto retrasado, hijo de puta, yo soy el mejor del corro Me he fichado porque me quieren todos, a mí me fichan los managers y a ti te quitan los porros Sí, tú eres el típico, todo casino, yo el bueno, que ayudo al peregrino Yo no quiero que el jurado me tenga fichado, no quiero ser quien dé dinero a Florentino Lo tienes escrito, tú eres Florentino, pero por lo del tren En plan, porque te suelen mover, gracias a ti a Barcelona una y otra vez ¡Tiempo! ¡Estamos teniendo! ¡Ruido! ¡Ruido! ¡Jurado! ¡Gracias a las 3, 2, 1! ¡Será Lleva Cárdenas! ¡De momento un punto para ellos! ¡Segunda batalla! ¡Ok! ¡Ok! ¡Esto es fruta de los dos patines, ¿no? ¡Lo tenemos! ¡Dos patrones, tres viejos! ¡Está bien, flow! ¡Ahora me dices una palabra, ¿vale? ¡No deja bailar! ¡Vale, vale, vale! ¡Bailar, la rechaza, la buena! ¡Ok, ok, 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 ok! ¡Se la damos! ¡Tres, dos, uno, lata! ¡La lata, da la lata, que lo flipas! ¡Entonces ten cuidado, yo no, no tengo métrica! ¡Solo tengo pensadas, si a ti te parecen tétricas! ¡Yo me confiento en monstruo, energética! ¡Y no es la lata, doy la lata! ¡Ya está mirando al jurado el pavo! ¡Mira, no me parece raro! ¡Si solo rapeas a él, parece que tengas hermanos! ¡Y que siempre se está hablando a tu padre para solucionarlo! ¡Es que que digas pensadas en improvisación es una mierda! ¡Esto es argumento pa' que entiendas! ¡Eres como un presidente en los parques! ¡Porque destacas por lo que piensas! ¡Ay! ¿Lo has entendido o no, hijo de la gran perra? La diferencia es que los presidentes tienen ideales Y tú eres pensante, tienes ideas Tengo ideas, ¿tú qué te piensas, prim? ¿Te piensas que eres bueno, loco? Yo te pongo el fin Yo soy un presidente, pero en un parque Porque yo hago meeting y tú vas a los meet and greet Además que no se note el favoritismo Es que siempre gritáis a los mismos El día que necesites representantes distintos Vais a necesitar seis y vais a estar vosotros cinco Y te la gritan, siéntate en tu trono Pero improvisando decir que tienes pensadas Es como ser defensa y pitar el penalti solo Has cavado tu propia tumba Porque la verdad que a mí no me ganas Y claro que te has cavado tu propia tumba Porque me ha dicho un pajarito que la piensas Pico y pala Pico y pala ¿Te piensas que eres bueno? En serio, ten cuidado que yo te pego Yo no tengo pensadas, no las traigo Yo siempre lo hago al momento No es que tenga pensadas Yo pienso mientras rapeo Esa es la diferencia Mira que hay que ser tonto Encima te creerás que eres muy listo Yo no soy un defensa Yo soy Luis Suárez Comiendo cosquitos Porque solo me divierto Porque avanzo a mordiscos ¿Hasta mordiscos? ¿Entonces qué hace? ¿Muerde los micros? ¡Claro que sí, chiquillo! Eres buen reserva en el banquillo ¿Lo entiendes o no lo que te he dicho? Porque la lista de una regional yo he visto Y no te han dado libertad por lo visto Entonces eres reserva Te han quitado tu freedom ¡Tiejo ruido! ¡Tienes, dos, uno! ¡Tienes, dos, uno! ¡Tienes, dos, uno! ¡Que la llevan! ¡Y ya plom!